Hola, buenos días a todos. Bueno, pues esta es la opción B del vídeo que ustedes hayan escogido y es la opción de huir. Huir de y dejar toda la lucha y abandonar el ejército de Sukkodem. Así que, esto es un punto suspensivo entonces. Bueno, vamos a alguna parte, escalamos la cosa podría funcionar, me aseguraré de que así sea. Así que vayamos a vivir en un lado tranquilo. Cuando el abuelo se calme, traeremos a Joey y viviremos juntos. Con los viejos tiempos, cuando el abuelo aún estaba, tú y Joey. Entonces, pues vale, entiendo, vamos, que es la opción que ustedes habrán elegido por ver este vídeo. ¿De veras está bien? Pero, pero, ¿de veras? Las cosas irán bien. Víctor, Shu y el general Ridley están aquí, así que todo irá bien. Joey, volverás algún día, ¿no? No, prometo volver a Joey. Por Joey, perdón. Bien, vamos. Bueno, un momento. Entonces, pues, dejará Nanami una nota. Bueno. Tendremos que ahora hay que huir y nos dejarán a Nanami una nota y dejará el espejo propadero. Obviamente, tiene que dejar este espejo por cuestiones básicas que no podemos transportarnos a la base. Estamos huyendo. Bueno. Dejemos una nota. Bien, esto es bueno. Veamos. Entonces, dejemos esto aquí. El Iris de Tosigoden debería usar esto porque no, no lo necesitamos. El espejo propadero fue dejado. Bien, esta vez, de veras, vayamos decididos. Bueno, pues una vez dejado todo eso, nos pondremos a huir. Por el camino nos encontraremos con los compañeros, algunos de nuestros compañeros del ejército, que es Luke y Camus, por este ejemplo. Bueno, se le hicieran a dos compañeros del grupo y ya está. Menos mal que fueron estos dos y no fue... o acaba. Bueno. Lo siento, por favor, déjenme pasar. Vamos, por favor. Sé que queréis que te dejes pasar, pero... Ah, entonces tendré que usar la fuerza. No te alarmes, no vine para detenerte. Solo ustedes dos van. Quieres poner en peligro a una dama, les acompañaré a parte del camino. Qué caray, bien. Iré junto con ustedes. Bueno. Se nos unen sus dos al partido. Y tendremos que huir. Bueno. Podríamos ir hacia... Hacia Villa Tiger Mouth. Bueno, voy a cambiar una formación. Un momento. Vale. Mejor. Vale. Te faltará, supongo, una escena. Vale. Me equivoqué. No era en Tiger Mouth. fallo en crom, esta mujer era crom me equivoqueo, voy a acelerarlo un poco no quiero que se traguen todo vale, a crom se atrae la cenita eh tu ahí, alto pero ustedes son espías que, que, espías no salgan los inocentes conmigo no es verdad que Tinto Gallagos son un espía disfrazado como un soldado de musas Tinto en cualquier caso, por ahora te llevo a donde está el jefe de la villa eh, por qué todo este ruido atrapé a estos tipos sospechosos que están mierdeando ah, Lord Zergus Lord Zergus, está bien que demonios estaba haciendo esta persona es el líder de Tito Secode lo siento mucho, bueno en esta zona es un pequeño cruce entre las partes no es exactamente igual, pero bueno que le dije en la opción que elijan seguirán viniendo aquí de todas formas solo que nosotros la... el camino que vamos a tomar es este bueno, yo tengo que decirles que yo normalmente tomo este camino ya se los he dicho antes muchas veces pero bueno, se lo vuelvo a repetir esta es la que yo normalmente cojo porque se reclutan los personajes más fácilmente de alguna forma bueno, esta ahora es una lucha contra un mini jefe no gran cosa si cogen la otra opción ya la verán la lucha, pero bueno esa es la cucha los ceros pues puse bueno nos dejan alojarnos en el cuarto de la villa creo así que nada, bueno nos han fallado un poco la huida porque nos han descubierto un poco bueno, nos han descubierto no sé bien cómo estamos huyendo pero bueno tenemos que hacer más planes bueno, ¿qué hacemos? me siento mal salgamos cuando sea de noche así que nada bien esto es casi listo no hagas ruido bueno pues saldremos de nuevo intentaremos huir nuevamente y parecerá que estáis Marlowe y Koyu bueno, Marlowe, Marlowe ¿qué te pasó? estoy bien, corrí un poco así que estoy algo cansado es por eso que te digo siempre que tienes que hacerte fuerte cuando subas necesitas son estos músculos los que te vendrán bien sí, tienes razón eres sorprendente Koyu pero sí, te veo fantástico lograr escapar oh sí, cuando los zombies se aparecieron en tinto me escondí en un cajón y nadie me encontró la noche me escurrí a través del túnel de la mina y escapé me acordaba del mapa del túnel de la mina y logré volver arriba eso fue suerte seguro que los libros que siempre mencionas te vinieron de perillas pero cuando miré fuera del cajón vi algo ¿qué? Lily, la hija de Gustav y tu hermana estaban siendo llevadas por Neclor ¿qué? ¿mi hermana Logan fue capturada? así parece, no podré huir estoy aún cansado ¿puedo descansar esta noche? bueno parece que hay demasiado alboroto entonces pues tendremos que descansar muy bien muy bien entonces saldremos de aquí mañana temprano bueno ya es por la mañana temprano no es por la mañana y tarde por lo visto levantate, levantate bueno y bueno seguiremos con la huida al menos el intento de huida pero resulta que Chrome también ha sido arrasada por los zombies de Neclor por supuesto escapemos es lo que estamos haciendo todo este tiempo bueno ocurrirá cierto conocimiento bastante importante en la historia si toman esta línea secreta pero vale apurémonos y salgo de aquí bueno ya vemos como se comieron a un hombre los zombies bueno nos rodean los zombies y bueno ay caramba que haremos escapemos 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 un montón ayudándonos a matar a los zombies Lorzorgus que está haciendo aquí contendremos al enemigo aquí apúrese escape que pero si nos eliminan esas cosas irán bien pero según se Lorzorgus quien arrojará a Neclor y a las heridas island yo luché también para ayudar a los heridos es como cuantos te he sacado de libros yo daré lo mejor vale muchas gracias y hay 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 ¡Suscríbete al canal!